Es este jueves, nosotros que vivimos el regalo de la oración, que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas cuando oramos a Jesús sacramentado. Cómo no alabarle, glorificarle, porque el Señor hace cosas grandes y maravillosas por todo lo que nos da, por lo que nos permite hacer bendición para nuestros hermanos. Y por eso nos dice la misma palabra en este festín divino, en este regalo de fe, de oración, de entrega, de dar lo mejor de sí, para que así veamos la gloria de Dios. En Isaías, capítulo 25, versos 6 y siguientes. Preparad, Yahvé, Sebaot, para todos los pueblos en este monte, un convite de manjares enjutiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera, rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones, acabará para siempre con la muerte, enjugará el Señor, Yahvé, la lágrima de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé, aquel día se dirá, aquí tenemos a nuestro Dios, esperamos que Él nos salvará, Él es Yahvé en quien esperábamos. Celebremos con alegría su victoria. La mano de Yahvé reposa en este monte, Moab será aplastado donde estén, como se aplasta la paja en el muladar, moverá sus brazos en él, como los mueve el nadador al nadar. Pero Yahvé abatirá su altivez y el esfuerzo de sus brazos, derrocará a tu alcázar amurallado, lo echará por tierra, reducido a polvo. Porque el Señor viene a salvar al humilde, sabe escuchar el corazón de quien le ama. Qué hermoso es alabar a Dios, sus grandes portentos, bendiciones sobre nuestras vidas. Así como el Rey David alababa a Dios, en vez de decir malas palabras en contra de sus enemigos, lo que hacía era alabar, un festín de alabanza, de instrumentos, que era tanto el poder de Dios, tanto la alabanza. Los salían huyendo y no necesitaban derramar sangre. Era tanto el poder de la alabanza, que las maravillas de Dios se manifestaban y los otros pueblos reconocían la gloria de Dios. Así Dios está con nosotros. Por eso estemos alegres, gozosos, porque juntos veremos grandes bendiciones de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciena sobre ustedes, que nos acompaña siempre. Amén. Qué bonito es reconocer el amor de Dios, de alabar, de replicar su santo nombre. De saber esperar en el momento de tribulación. Pero jamás se oye decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados, porque juntos veremos su gloria y su bendición. Bendiciones del Cielo.